Mira, yo le señalaba primero que soy un respetuoso del Estado de Derecho y tenemos claro que esto está fuera del ámbito del Congreso, sin embargo la decisión personalísima de cada magistrado o alto funcionario elegido por el Congreso puede tomar la decisión que él considere pertinente y será respetado. ¿La bancada de Gana Perú ha tomado alguna decisión, posición corporativa, digamos, Presidente? No, la bancada ha tomado la decisión de respetar el Estado de Derecho como debe ser. Presidente, ¿continúe la intención de varios congresistas de convocar esta sesión extraordinaria? No, yo le he señalado con absoluta claridad, y los parlamentarios lo saben, que para una sesión extraordinaria necesitan tres quintos, que son 78 votos, 78 firmas. ¿Pero ya empezó a juntar un mayor? No, en el momento que lo junten el presidente tendrá que convocar, va más allá de la voluntad. Yo soy prendo cumplidor del reglamento. ¿Señor Cayo Galindo también va a presentar su carta de renuncia? Hasta ahora no tengo del magistrado Galindo, pero sí del magistrado Mayorga y Eguiguren. Y hemos escuchado la expresión a través de los medios, tanto del doctor Blume, del magistrado Blume, y del magistrado Sousa. ¿Esto allana las cosas, digamos, para que el Congreso tome una decisión? Como yo le señalé, si alguno de los magistrados toma la decisión personal de declinar, asumir este cargo, está en todo su derecho, y ahí se dará un vacío de estas candidaturas, ya no candidaturas de esta elección, entonces ya el Congreso podrá completar los que faltan. En todo caso, si se diera ese tema. Nos comentaba que iban a convocar a la Junta de Portavoces. No, como le digo, más allá de esto, es una decisión personal de ellos. Sin embargo, una Junta de Portavoces parece una evaluación institucional, es lo que estamos convocando. ¿Cuándo será la Junta de Portavoces? El lunes a las 12 del día. ¿Hasta ahora cuántas cartas han recibido, nos comentaba, que hayan declinado? Dos a la presidencia, dirigidos a través de la Oficialía Mayor, y dos que hemos escuchado a través de los medios, que estoy seguro que ha de haber llegado. ¿De quién es el presidente? Del magistrado Mayorga y del magistrado... Pero primero, de Iguuren, que llegó a la... Está pensando todavía en...